Noticias Caracol conoció la historia de un hombre que falleció el pasado 30 de diciembre al parecer por la imprudencia de un taxista que tomó una calle en contravía y de una mujer que manejaban a estado de embriaguez. Vamos a ir en vivo al norte de Bogotá con Diana Rodríguez. Diana, ¿qué dice la familia de la víctima? Buenas noches. Catarina, buenas noches. Pues mire, yo los saludo desde la funeraria La Candelaria donde a esta hora se lleva a cabo la velación de este hombre identificado como Milton Cárdenas, que falleció después de haberse accidentado la madrugada del 30 de diciembre. Los familiares dicen que en este fatal accidente hay doble responsabilidad. Por un lado del taxista que imprudentemente cogió una calle en contravía a pocos metros de llegar a la casa de este hombre. Y por otro lado, la de la señora que conducía el otro carro con el que chocaron. Pues según ellos, ella conducía en estado de embriaguez. Escuchemos esta historia. Este era Milton Cárdenas, el hombre de 40 años que murió después de sufrir un accidente durante la madrugada del pasado 30 de diciembre luego de abordar un taxi para ir a su casa. El taxista dio un giro prohibido y al momento de pasar hacia Villa del Prado venía una conductora que parece estar en estado de embriaguez y arrolló el taxi. El taxi venía por esta calle de la carrera 59 con calle 170 y cuando hizo esta contravía y llegó hacia el otro extremo de la calle se encontró con el otro vehículo que venía, según los familiares de la víctima, a alta velocidad. Y ahí fue cuando se produjo el accidente. Los familiares de Milton aseguran que la mujer que conducía el otro vehículo iba en estado de embriaguez. No me han dado pruebas ni nada, pero me dejaron ver la historia clínica que tenía 8.0. Este hombre deja dos hijas que ahora piden justicia. Se llevaron a una persona muy importante, lo que era mi papá. Y pues nadie va a reemplazar lo que sea, sea lo que sea. Según la familia de la víctima, tanto el conductor del taxi como la señora que manejaba el otro carro fueron dados de alta y dejados en libertad. El caso ya fue puesto en conocimiento de la fiscalía. Esta familia que no tuvo el fin de año que esperaba partirán mañana con el cuerpo de la víctima hacia Chaparral, Tolima donde en compañía de amigos y familiares se harán las exequias. Esta es toda la información por el momento. Diana Rodríguez Carvajal, Noticias Caracol. ¡Gracias!